El Evangelio del Día 8 a 20 El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén. Y la asedio. El Señor entregó en su poder a Joaquín, rey de Judá, y todo el ajuar que quedaba en el templo. Nabucodonosor se los llevó a cenar, al templo de su Dios, y el ajuar del templo lo metió en el depósito del templo de su Dios. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de sus eunucos, seleccionar algunos hijos de Israel de sangre real y de la nobleza, jóvenes, perfectamente sanos, de buen tipo, bien formados en la sabiduría, cultos e inteligentes, y aptos para servir en el palacio real, y ordenó que les enseñasen la lengua y literatura caldeas. Cada día el rey les pasaba una ración de comida y de vino de la mesa real. Su educación duraría tres años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre ellos había unos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel hizo el propósito de no contaminarse con los manjares, ni con el vino de la mesa real, y pidió al capitán de los eunucos que le dispensase de aquella contaminación. Dios concedió a Daniel encontrar gracia y misericordia en el capitán de los eunucos, y éste dijo a Daniel. Tengo miedo al rey mi señor, que os ha asignado la ración de comida y bebida, pues si os ve más flacos que vuestros compañeros, ponéis en peligro mi cabeza delante del rey. Daniel dijo al encargado que el capitán de los eunucos había puesto para cuidarlos a él, a Ananías, a Misael y a Azarías. Por favor, prueba diez días con tus siervos, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Después, que comparen en tu presencia nuestro aspecto y el de los jóvenes que comen de la mesa real, y trátanos según el resultado. Él les aceptó la propuesta e hizo la prueba durante diez días. Después de los diez días tenían mejor aspecto y estaban más robustos que cualquiera de los jóvenes que comían de la mesa real. Así que el encargado les retiró la ración de comida y de vino, y les dio legumbres. Dios les concedió a las cuatro inteligencias comprensión de cualquier escritura y sabiduría. Daniel sabía, además, interpretar visiones y sueños. Al cumplirse el plazo señalado para presentarlos al rey, el capitán de los eunucos los llevó a Nabucodonosor. Después de hablar con ellos, el rey no encontró ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y quedaron a su servicio. Y en todas las cuestiones y problemas que el rey les proponía, los encontró diez veces superiores al resto de los magos y adivinos de todo su reino. Salma 3, 52, 53, 54, 55, 56. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. Bendito eres en la bóveda del cielo. Evangelio del día. Lectura del santo evangelio según San Lucas 21, 1 a 4. En aquel tiempo, Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo, dio también una viuda pobre que echaba dos monedillas, y dijo. En verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que le sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Reflexión del evangelio de hoy. Ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto tenía para vivir. Hoy, como casi siempre, las cosas pequeñas pasan desapercibidas, limosnas pequeñas, sacrificios pequeños, oraciones pequeñas, jaculatorias, pero lo que aparece como pequeño y sin importancia muchas veces constituye la urdimbre y también el acabado de las obras maestras, tanto de las grandes obras de arte como de la obra máxima de la santidad personal. Por el hecho de pasar desapercibidas esas cosas pequeñas, su rectitud de intención está garantizada, no buscamos con ellas el reconocimiento de los demás ni la gloria humana. Solo Dios las descubrirá en nuestro corazón, como solo Jesús se percató de la generosidad de la viuda. Es más que seguro que la pobre mujer no hizo anunciar su gesto con un toque de trompetas y hasta es posible que pasara bastante vergüenza y se sintiera ridícula ante la mirada de los ricos que echaban grandes donativos en el cepillo del templo y hacían alarde de ello. Sin embargo, su generosidad, que le llevó a sacar fuerzas de flaqueza en medio de su indigencia, mereció el elogio del Señor, que ve el corazón de las personas, de verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos. Porque todos estos han echado como donativo de lo que le sobraba, esta en cambio ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto tenía para vivir. La generosidad de la viuda pobre es una buena lección para nosotros, los discípulos de Cristo. Podemos dar muchas cosas, como los ricos, que echaban sus donativos en el arca del tesoro, pero nada de eso tendrá valor si solamente damos, de lo que nos sobra, sin amor y sin espíritu de generosidad, sin ofrecernos a nosotros mismos. Dice San Agustín, ellos ponían sus miradas en las grandes ofrendas de los ricos, alabándolos por ello. Aunque luego vieron a la viuda, ¿cuántos vieron aquellas dos monedas? Ella echó todo lo que poseía. Mucho tenía, pues tenía a Dios en su corazón. Es más, tener a Dios en el alma que oro en el arca. Bien cierto, si somos generosos con Dios, Él lo será más con nosotros. Gracias por ver el video, los esperamos para el próximo. Denle me gusta y suscribanse. Gracias. 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 Gracias.